¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es The Witcher 3 y estamos aquí en el pueblo, el pueblo del ahorcado y me diréis que ¿por qué? Bueno, mirarlo un poquito simplemente y bueno, yo lo voy a llamar así, no sé cómo se llama realmente el pueblo, pero yo voy a llamarle el pueblo del ahorcado, yo creo que, no sé, tiene afición este pueblo al ahorcamiento, a lo mejor es el deporte regional o algo, no lo sé, en fin, vamos a tirar por este sendero, por este caminillo con estas hermosas vistas que madre mía, este juego me encanta, vamos más rápido, como veis aquí está el vigor del caballo, pero antes, antes de nada, antes de explicarlo, lo del vigor del caballo, vamos a irnos al mapa y vamos a ver qué tenemos que hacer, tenemos que dirigirnos aquí a Lila y Grosellas, a la taberna de, bueno, de la prima del nota que rescatamos aquí en Cruce del Río, que fue atacado en el primer capítulo por un, no me acuerdo ahora cómo se llama, por un hipogrifo, no, no me acuerdo bien cómo se llamaba, creo que sí, creo que es hipogrifo, en fin, y como veis aquí en ese pueblo tenemos también un tablón de anuncio, iremos por aquí e iremos también por aquí, y me diréis, ¿por qué quieres ir por aquí? pues para investigar un poco, ya que el trayecto es prácticamente igual, pues digo, bueno, como esto ya lo tenemos más o menos en el primer capítulo, lo vimos, pues para qué volverlo a ver, vamos a ir por zonas diferentes que además yo no he visto en mi anterior partida, ya que en mi anterior partida lo único que llegué fue a llegar aquí, y ya está, ya no jugué más, así que bueno, y claro, de misiones secundarias y demás no he hecho nada, así que, opa, por ahí no, por ahí no, por ahí, por aquí, por aquí, venga, vámonos, vámonos, vale, hay algunas veces que el juego para dirigir el caballo por el camino le cuesta un poco, en fin, lo que iba a explicar era lo del vigor del caballo, y es que si nosotros manejamos al caballo, cuidadito que hay enemigos, vamos a pasar de ellos, vale, nivel 7, era, madre mía con el nivel, ¿no? en fin, como veis, el nivel de, bueno, tenemos un nivel de pánico, porque el caballo también se asusta, estamos llegando ya a algún sitio, porque ahí veo una casa en el minimapa, pero bueno, y aquí ya vemos el pueblo, ¿no? creo que es este, genial, vale, pues, el vigor del caballo, una dama del mediodía, a ver qué hace aquí, que qué dices tú, el diablo, ¡Lol! eso, ¿qué cojones es? el diablo del post-contrato, nueva mi... ¡eh, eh, eh! déjame en paz, vale, será algo lo mejor del nivel 7 o algo, porque los de alrededor eran del nivel 7, así que vamos a pasar, y vamos a ir prácticamente a la misión principal, ¿no? Lila de Grosellas, o alguna misión con interrogante que nos encontremos, si es que nos encontramos con alguna así que, bueno, ya estamos llegando, fijaos, creo que ya estamos aquí, correcto, y lo que os decía, el vigor del caballo se cansa cuando nosotros lo manejamos, pero por los caminos es automático, el caballo va solo, y, por cierto, por cierto, por cierto, aquí tenemos un tablón de anuncios, ah, mira, aquí está, chaval, que estoy ciego y por aquí tenemos un interro... bueno, una exclamación, le llamo interrogante, pero es inter... es interrogación ¿qué cojones hago ahora? ¿el qué? ¿o qué? ¿qué le pasa a este, chaval? o sea, que se ha quemado su casa, ¿o cómo es esto? sí, tiene pinta, 50 años de trabajo perdidos, madre mía, y tanto que tiene que estar cabreado el señor este es tal cabreo, ¿no? que ha cogido que, fijaos, el nota este, antes era alto, antes era de mi altura pero ahora, con todo el rebote que ha pillado, ha sido un rebote inverso, o sea, para abajo y ha hecho que, bueno, en vez de que se quede normal o crezca un poco, ha sido lo contrario, ¿no? y se ha quedado así de enano por el cabreo que ha tenido de lo que nos va a contar ahora, supongo así que, venga, vamos a ver qué nos cuenta ¿qué ha ocurrido aquí? nada, por la noche hacía un poco de fresco, así que encendí la forja para calentarme hacé salchipapas y todo ¿qué te crees que ha pasado, idiota? un cabrón ha prendido fuego a mi taller he perdido todo lo que tenía ¡todo! bueno, 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 con el enano, chaval relájate o te voy a dejar más enano en fin, primero no me insultes no, más que lo siento, sí, lo siento, lo siento pero al haberme insultado y al haberme faltado al respeto de una forma tan gratuita yo ya no lo siento, ya te jodes y punto así que, lo primero, no me insultes, puesto que yo mi pregunta era de lo más normal y educada así que, por favor, quiero que también me respondas igual pero bueno, no me insultes no me insultes si no quieres tener más desgracias jeje ¿algún sospechoso? toda la puta aldea llevo medio siglo viviendo aquí y pensaba que me veían como a uno de los suyos pero todo cambió cuando llegaron los oscuros soy el único herrero de la aldea así que tuve que servir a su guarnición arreglar muesca de armaduras, herraduras y todo eso los nidgardianos no me dieron ni un céntimo tan solo materiales y órdenes pero los humanos no lo saben pensaron que me enriquecía a costa de su desgracia que dormía sobre un montón de oro como un puto dragón dejaron de hablarme, me escupían al pasar y ahora esto bueno, pues nada pobrecito, la verdad vamos a encontrar su pirómano o no venga, vamos a ello y por un precio, claro no me queda mucho pero será tuyo si me traes a ese cabrón y entonces le daré su merecido vale, me parece bien la noche de incendio escuché algo fuera de mi cabaña salí a ver que había pero no encontré nada aunque tampoco tengo ojos de gato, la verdad suerte joder, pues se le ve apenado, ¿no? normal se ha deprimido tanto que se han cogido en fin, ya está con los chistes estos tan malos vamos a ver que es lo que hay por detrás de lo que viene siendo la cabaña a ver si encontramos algo que, bueno, a simple vista parece bueno, voy a pillar primero esto aunque a simple vista parece que no así que no sé muy bien de qué va a ir eh pa, chaval he visto esas huellas y aquí hay algo un incendio retorcido misión actualizada un incendio retorcido, por cierto el pirómano no encendió aquí vale a lo mejor ha sido a lo mejor ha sido a ver, examinar huellas de bota un hombre corpulento lo sabrá seguramente por la forma de las pisadas bueno, por el tamaño, ¿no? del tamaño del pie y sobre todo también por lo que están hundidas, ¿no? porque mientras una persona más corpulenta pesa más y por tanto se le hunden más los pies, ¿no? yo eso es lo que me imagino vale, sigue por aquí y lo que os decía un incendio retorcido a lo mejor ha sido el enano a lo mejor ha sido el enano ya no hay más nada que ver ah, no, mira, sí por aquí hay apesta, meados y a vodka de ahí la botella, ¿no? o sea que el nota iba borracho, ¿no? podríamos decir bueno, tampoco, ¿no? porque a lo mejor se ve una botella de vodka y no se emborracha la verdad es que no sé muy bien cómo es pero bueno, hemos llegado a un camino, ¡ojo! puente de canción triste aquí creo que vamos a perder el rastro o eso me da a mí sí, fijaos ahí hay un cofre pero antes vamos a ver se quitó la bota y se metió en el agua supongo que querría borrar su rastro pues sí, supongo aunque no ha sido muy cuidadoso vamos a pillar esto caña de pescar ¿vale? y red y orens orens es una moneda que la puedes intercambiar en el banco creo, si no me equivoco vale, pues madre mía a ver dónde está chaval no tengo ni idea o sea, esto como que es pequeñito esto también, ¿no? mira, plantas por lo menos voy a pillar plantas ya de paso dientes de león y hojas de cicuta menor la verdad es que nunca he utilizado yo plantas pero bueno no tengo ni idea chaval de dónde se habrá metido o sea, a lo mejor está en la otra parte pero no tengo ni idea claro, debería estar por aquí pero no está tú no está y por aquí no hay nada tío por aquí no hay nada de haberse metido ¡epa, chaval! vale, ya lo he encontrado aquí sí hay cosas ¿y por qué cojones se quita? en serio, ¿este tío es tonto o qué? examinar salió algo de entre los hunk entre los hunk uno sumergido pero consiguió escapar genial vale, pero claro perdió la pota, ¿no? con las prisas vale, vale, vale entonces, claro el nota se fue nadando y aquí pues le atacaron unos sumergidos y entonces, claro salió del agua corriendo y escapó ¡ojo! eso es sangre, ¿no? las huellas vuelven a la aldea pero eso es sangre y ahora cómo me va a decir ahora sangre, ¿lo ves? sangre, pero no mucha una herida leve ¡oh! no mucha, chaval fijaos madre mía o sea, aquí solamente madre mía fijaos, más sangre ¡lol! más sangre por aquí más sangre por aquí pero si se puede seguir perfectamente la sangre en vez de las pisadas ¿tú? flipas ¡epa! por aquí, ¿no? vale, pues por aquí pues parece que ya hemos llegado ¿no? sí, tiene pinta de que hemos llegado sí, tiene pinta misión actualizada un incendio retorcido lo que os decía del incendio retorcido que creo que no lo he dicho pero a lo mejor ha sido el enano el propio enano a lo mejor ha sido el que se ha incendiado su casa, ¿no? podría ser botella de agua vale, vale, vale está escupiendo al fuelo chaval me ha parecido que me está escupiendo a mí o algo como al enano lo escupen pues no sé, tío ¡oh! pisadas aquí he visto pisadas hace un momento pero bueno vela no en de esto sí y vela no creo que vela no me haría falta la verdad y por aquí ya está vale, por aquí algo más la tía esta no ¡oh! sí, bastante más bastante más fruta seca que me he entregado no sé cómo saquear también polvo de los alquimistas suena bien esto que es un cuchillo muñeco de magia negra ¿qué te pasa a ti? no puedo hablar contigo eso es mal falso que bueno, bueno, bueno relájate ya con escupir ¡wow! nap misión actualizada arañazo de un sumergido claro, ahora ha sido él ¿no? tiene arañazos vale hay más cosas que pillar por aquí ¿no o no? ¿no? pues venga vamos a hablar con él ¿qué herida tan fea fue un sumergido? ¿qué coño te importa a ti? ¡hala! qué pirómanos más majo ven conmigo el herrero quiere hablar contigo no, hablo con los con no humanos son todos unos hijos de puta y los enanos los peores hurracas codiciosas que harían cualquier cosa por dinero como quemar a lo mejor su casa como las espadas que hacen con los que nos atacan los oscuros ¿o no? ¡uh! pues a lo mejor sí que fue el nota este ¿no? escucha podemos arreglar esto entre nosotros te doy dinero si no me entregas mi madre murió hace poco y vendí sus cosas me he gastado una parte pero el resto el resto es tuyo aquí me pondrá a decir seguramente correcto pues le podemos decir que vale que me dé el dinero y no más incendios y seguramente también nos quedaríamos con el dinero del enano creo y también o podemos decirle que de eso nada tú te vienes conmigo que sería lo correcto ya que primero joder te quedas con el dinero de tu madre y no lo utilizas para algo bueno sino que te emborrachas y no solo te emborracha y te quedas tranquilito no sino que te emborrachas y formas un jaleo de joder de quemar una casa entera o sea fijaos la putadilla que le han hecho al enano ¿no? normal que estuviese tan enfadado así que nada tienes que pagar por las consecuencias además ha sido decisión tuya lo de beber y así que te jodes ya está que no hay otro la jaurra casi los enanos son codiosos yo no no puedes comprarme sí señor entonces voy a tenerte que romper la cara dice jaja tengo ganas de decirle que pruebe para darle un guantazo pero como está todavía borracho borracho perdón entre el dolor que tendrá que está herido etc vamos a calmarlo y ya está punto de experiencia 25 cálmate y ahora ven conmigo uuuh genial misión actualizada fijaos wow no me empujes oh va el solo ah vale ahora tenemos que llevarlo con el enano genial pues venga vamos a llevarlo con el enano que gracia ¿no? me va un poco lagueado el juego y ahora no sé por qué si me iba al principio bien me debería ir a 25 frames 30 etc no sé por qué me iba un poquillo mal pero bueno ya me va otra vez bien habrá sido el interior de la cabaña que se esconde en el interior vale ¿a dónde tenemos que ir aquí? ah no aquí esta es la misión principal pero ¿a dónde tenemos que ir? perdonad un momentito que no sé a dónde tenemos que ir misiones no perdón mapa de o misiones también eh ¿dónde tenemos que ir? aquí ¿no? este será piedra afilar creo que sí creo que debería ser él vale es por aquí ¿no? ah pero si va el follow y todo hola muchacha tranquila madre mía me ha dado la media vuelta está enseñando algunas cosillas vale napo ¿napo se llama? ¿cómo se llama tío? nap vale lo podemos llamar napo que suena mejor el nota si me alejo mucho no se larga ¿no? ni mi abuela era de Nazair muy bien maestro Derban je fue nada pero lejos de mi tierra en fin aquí las conversaciones de cada uno ¿no? vale fijaos aquí tenemos lo que viene siendo el tablón de Anu oh lo podemos mirar mientras en busca de un arado muerta los invasores edicto imperial se precisan voluntarios el diablo del pozo el diablo del pozo el diablo del pozo no es el fantasma ese raro del pozo se busca desertor interesante bueno le doy a todo y ya está chavales es que ven 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 compañero el diablo del pozo contrato el diablo del pozo genial seguramente lo haremos en el vídeo que viene seguramente tío el nota este es más lento que 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 vamos venga hombre compañero mira el nota uff uff venga compañero madre mía pues no sé si hubiese preferido pegarle un guantazo no y llevarlo en brazos yo que sé o lo fuerte que estoy preferiría la verdad porque madre mía que cosa más lenta no aquí está el enano no sé si a lo mejor yendo yo si yendo yo yo es que soy tonto también le va a quitar el encantamiento despierta que pasa que pasa se ha quedado vale aquí te traigo a tu pirómano en carne y hueso nap tú conocía bien a tu madre nunca le cobraba y así me lo pagas esto es demasiado eh tú soldado ven aquí un momento vale creo que le doy demasiado rápido para no no willis te lo ruego estaba borracho no sabía lo que hacía pues te jodes con más motivo ya te lo he dicho mese willis te ayudaremos con la obra cuando lleguen refuerzos ya hemos pedido los materiales vale eso hablando no se trata de eso amigo aquí está el pirómano el brujo lo encontró la forja era fundamental para la guarnición destruirla fue un sabotaje no hace falta juicio tan solo un árbol para colgarlo lol lo van a matar en serio que pagrinero no un castigo bastante duro no ahora si que te van a querer los aldeanos bueno los aldeanos nunca le quieren eso ya lo hemos visto así que no tendría sentido esto o no tendría mucho sentido así que creo que un castigo demasiado duro pero merecido bueno si mira al principio odiaba a los oscuros como todo el mundo pero ahora creo que han puesto orden en esta aldea les han enseñado modales a esos araganes pero bueno ya me callo toma tu recompensa y he conseguido rescatar algunas cosas del incendio el yunque sigue intacto así que podré podré trabajar con él si necesitas algo dímelo te haré un buen precio que no sé hablar en fin pues venga hablando de buen precio a ver que me ofreces compañero nuevo objeto recibido corona vale eso es de la misión necesito que me fabriques algo o enséñame la mercancía eso es lo primero a ver que es lo que tiene a ver que tiene porque 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 puede tener cositas interesantes aquí veo esto creo que es kit de reparación esto ya tengo yo uno creo por aquí veo polvos veo también esto creo que he pillado yo alguno el cordel uh aquí tiene cosas para el caballo silla de montar un caballo con silla no se cansa con tanta facilidad cuesta 180 y 6 pesa 5 y tengo 272 y esto que es alforjas las alforjas sirven para guardar objetos oh 30 de tamaño de alforjas o sea que me aumenta en 30 la capacidad ah pues esto sería uh pero también 180 venga vamos a comprarlo mmm lol o sea lo he comprado y no me lo ah a lo mejor lo tengo que equipar si a lo mejor tengo que equiparlo voy a vender a ver si puedo vender esto si creo que puedo venderlo a ver ah vender 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 y cuidadito aquí que no quiero vender cosas que sean de valor esto se puede vender esto lo puedo vender más 25 perforantes de armadura no lo voy a vender esto si esto también esto también esto también y esto también y esto también y esto también por lo demás ya está luego por aquí creo que teníamos donde era creo que era aquí si ah amigo pero esto no puedo venderlo que mala pata el hacha roma no puedo venderlo tío sería lo suyo venderlo y el orens no puedo intercambiarlo tengo que intercambiarlo en el banco de vivaldi y eso no sé dónde está en novingrado tampoco sé dónde está no he llegado a tanto vale pues 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 artesanía a ver qué podemos hacer reparar vale reparar es muy interesante ya que tenemos aquí espaditas y teníamos una espada interesante que no sé cuál era bueno cuesta 12 y 28 vamos a reparar reparar todo si vamos a reparar todo aceptamos 73 en serio esto este juego cuesta dinero a ver vamos a decirle adiós adiós hasta otra vale y vamos a ver qué es lo que tenemos en inventario y si podemos ponernos lo que viene siendo esto vale 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 wow me lo he puesto aquí aquí está genial vale y se nos ha cambiado de 60 a 90 seguimos pesando bastante 31 y eso seguramente se dan por todas las hachas que llevo que creo que llevo un montonaco fijaos llevo 44 y cada una pesa bueno en total pesa 17 kilos no si debería ser claro 17 porque como pese una 17 kilos en total serían muchísimos kilos así que no sería 17 en total luego tenemos también monedas que apenas pesan se acumulan y no pesan genial y por aquí tenemos más cositas que esto no nos interesa esto tampoco bueno aquí tenemos cartas que no llegue oh el diablo del pozo buenas gentes buenas gentes sé que estamos en vale pero esto ya lo haremos en el capítulo siguiente como ya he dicho pues tengo ganas de verlo del diablo del pozo esto quita menos 9 de daño si si la voy a vender la voy a vender porque no la necesito así que nada vamos a hablar con él otra vez vamos a omitir enséñame la mercancía vamos a omitir ahí está y vamos a venderle esto ya que no lo necesitamos y como no lo necesitamos pues lo vendemos y nos deshacemos de él bien a ver si hago así pasamos artesanía vale aquí podemos pillar como por ejemplo una cosa nueva que se me habrá puesto creo que es coraza coraza por ejemplo fijaos aunque la oh y esta coraza tiene muy buena pinta no esta armadura más 17 esta más 15 y todo positivo y esta positivo y negativo bueno no sé aquí tenemos espadas de acero como veis tampoco está mal que ojo 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 es más 12 daño que quita algunas cosillas pero está bien eso sí nivel 2 y de momento estamos como veis en la parte superior a la derecha estamos en el nivel 1 de 350 hasta 1000 cuando lleguemos a 1000 pasaremos al nivel 2 así que queda todavía bien aparte de esto pues no veo más nada que fabricar por aquí no la espada esta ya está o sea vale pues nada reparar nada eliminar mejora eso no sé lo que es no tengo ninguna desmontar desmontar vale podemos desmontar objetos y nos darían cositas esto sería muy interesante pero la verdad es que ahora mismo no tengo ni idea así que nada nos salimos ya del tirón nos salemos del tirón adiós gracias por todo compañero y de nada también porque yo también he ayudado y y espérate que he leído una cosa que esto es una piedra afilar y supuestamente si la usamos mejora el ataque o algo así creo que mejora el ataque pero también hay otras otras cosas que te mejoran también la protección de armadura la magia etc fíjate el niño en fin vamos a la misión principal y vamos a ver qué pasa por cierto voy a hacer aquí un cortecito un pequeño corte de guardado simplemente porque me está dando algunos problemas la grabación algunas veces y no quiero que me pase así que nada madre mía habéis visto rápido y sencillo parecía que no he cortado ni nada o sea os habéis dado cuenta porque yo lo he dicho ojo ve ese mire cuidado hombre esa tiene que ser la prima del que nos encontramos y le salvamos la vida oh ah vale creía que iba a abusar de ella es un escudo de arma los ilirios temerios temeria ya no existe anciano ahora esto es niflgar y una mierda bueno pues no le ha servido para nada el grito ¿no? y esta simplemente tiene que obedecer o si no la matan o peor ¿no? incluso y ahí aparecen los salvadores brujos ¿eh? brujos fijaos ese tiene una pinta de dar problemas no voy a ver al lado de esos bueno no me ha dado tiempo voy a dejar de leer también para concentrarme más en el diálogo en el diálogo en el diálogo un grifo hablando del grifo pues gracias a nosotros vivo genial genial uh a ver que tiene o sea puede darme cosita uh me ha dado muslos de pollo ¿no? ahí lo ponía en fin vamos al tema que sitio tan concurrido hay un contrato por el grifono de momento vamos a ir a lo que vamos buscamos a una mujer de este salguero fue la lila y grosellas no he visto ni olido a esa señorita ves a mí me cae bien pues vale vamos a preguntarle ahora a otras cosillas a ver que que nos dice pues estarás haciendo negocio ¿no? supongo mira justo claro es algo acridulce ¿no? o sea por un lado está ganando dinero pero por el sufrimiento de la gente por todo eso ¿no? y eso tampoco es muy agradable que digamos ¿hay un contrato por el grifo? sería interesante o pedí ayuda al señor bueno también es verdad ¿no? porque tenemos que comer lógicamente pues a ver que tiene por curiosidad a ver que tiene y de paso enséñame que tiene detrás del mostrador uy 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 vale tenemos pollo oh podré venderle comida y cosas de esta ¿no? supongo a ver le puedo vender uh le puedo vender mi hacha cuatro uh me gano 176 la cosa es ¿valdrá la pena vendérselo a esta? porque supuestamente se lo podremos vender a más gente ¿no? vale vamos a pensar en la vendemos por cuatro de dinero ¿vale? nos quedamos con eso si encontramos a más gente pues vamos a ver la diferencia ¿no? porque joder si tenemos tanto aunque me ofrezcan cinco ya habrá una diferencia bastante enorme ¿no? eh así que nada gracias por todo gracias por todo mujer somos un caballero en realidad ¿eh? o sea me cae muy bien o sea es muy noble o sea tú miras a Geralt y lo ves como noble a veces Mir no a veces Mir no lo ves tan noble jejeje pero bueno no debemos llamar la atención y tenemos dos espadas detrás una armadura el cabello blanco en mi caso vale Lila y Grosilla que los midan mejor no sé qué vale vamos a preguntar a esta gente supongo campesino venga vamos con esto estoy buscando a alguien y nosotros buscamos la espada sin tranquilidad aléjate de mi monstruo en serio tío aquí la gente se va a la olla ¿no? eh solo quiero hablar estamos gastando saliva en balde habla ahora habla ahora ¿no? supongo mira en plan jedi uuuh uuuh madre mía intimida entre los ojos que los tiene de color dorado con rayas y las dos espadas de detrás madre mía la verdad es que intimida intimida un poquito o sea yo me lo encuentro y me asusto la verdad las cosas como son vale pues vamos a uuuh teníamos marcado en el mapa no lo sabía yo a la gente que tenemos que preguntar genial pues nada vamos para allá hablar con este primero que pérdida que pérdida de tiempo la tierra dará una vuelta en torno al sol antes que entiendan las reglas soy el del ger profesor adjunto de historia contemporánea de una academia soy ger al de rivia brujo en activo estoy buscando a una mujer tiene el pelo largo y va vestida de blanco y negro uuuh se que la amazona guerrera es pura invención la amazona guerrera o sea se refiere a ella claramente vamos a preguntarle una profecía es un poco raro bueno pues creo que se refiere a ella yo también por lo último claro este es más científico y lo que quiere son hechos en vez de cuentos de hadas como él dice en fin preguntamos por qué está aquí vamos a preguntárselo está huyendo de la guerra más bien lo contrario la busco me dirijo a ella cansado de la vida busco conocimiento este tío es tonto ya os lo digo yo pues escribe sobre la guerra tan como es va a ser que no mejor vuelve con tus libros ahora que puedes o si no morirá seguramente la guerra no es ningún juego pues porque eres un contrario tus botas que guapo que guapo chaval que guapo o sea no no es que te va a ver que va a ser el contrario no es que tú tienes unas botas él no las tiene las necesita te mata y punto o simplemente las coge para venderla luego o sea es que es así que crack que crack es que ha sido directo no lo siguiente la guerra ha llegado a nobil grado pues casi casi ¿no? no pero es solo cuestión de tiempo Nifkar en una orilla y Redania en la otra bueno esto está muy flipado ¿no? en fin pues nada ya está ¿no? ya hemos dicho todo así que nada he de irme hasta luego un momento brujo pareces un hombre de mundo ¿conoces el el Wynn? pues no ahora mismo nos vamos a jugar o sea ya luego otro día si es que se puede jugar otro día claro no sabes ni contar hasta 10 ¿qué es? genial pues tendremos pendiente una partida con el señor este para jugar a este juego que tampoco sé muy bien de qué va la verdad de carta no supongo tampoco he leído mucho en al informarme del juego y tal así que no sé muy bien de qué es y este es el último o sea este nos va a decir seguro dónde está o algo como todos no como todos y no es cualquier mujer parece que sabe quién es lógicamente vamos a decirle vale tomaré un trago porque seguramente me va a decir información así que vamos a seguirle con el juego LOL Yennefer de wow chaval nos ha dicho el nombre por cierto fijaos en la rajita que tiene ahí la chica de costura madre mía no te había dicho su nombre que grande no que bien nuevo objeto recibido limón ni guardián uuuh ya tengo eso creo de qué conoces a Yennefer por la vale vale con el mismísimo Geralt de Rivia el carnicero de Blaviken flip vamos a preguntarle por qué sabe sabe quién soy claro me va a decir lo mismo así que quién cojones es antes vendía espejos la gente me puso el mote de señor espejo o el hombre de cristal se ha quedado sin trabajo ¿no? bueno ha estado evitando la pregunta ¿no? de quién es realmente también me conoces de la palabra del maestro Yaskier a tu salud y no responde o sea que me conoce de otra cosa este tío es muy interesante la verdad ¿dónde está Yennefer entonces? ¿esto es por amor? no es asunto no es asunto tuyo compañero no hombre es que eso puede ser privado simplemente no es asunto tuyo no es asunto tuyo no es asunto tuyo ¿vale? pues ya sabemos que es lo que tenemos que hacer os lo dije que este tío no iba a decir algo porque es el último o sea el último puede que algún día tengamos problemas si tú estés cerca para ayudarme pues es interesante es interesante yo no lo sé ¿vale? porque yo más de aquí no he jugado así que no lo sé pero yo digo que nos lo volveremos a encontrar seguro y a lo mejor nos develará quién es ¿no? así que bueno salgamos pues y ya seguramente ¿y esto? ¡uh! está lloviendo termina de beber pues vete a joder a otra parte no queremos a la gente como tú por aquí mira la señora esta está ¡uh! ¿qué va a pasar aquí? 3 contra 1 vaya que valiente pues la verdad me gustaría enfrentarme 3 contra 1 no me quedaré mucho o déjame sí no quiero tampoco peleas ¿no? así que venga déjame sentido bueno no voy a abusar de mi poder ¿lo? ah mira vale lo que le estoy haciendo genial cogedlo wow pues parece que no me voy a librar del combate epa ¿a dónde ibas tú? a ver si me acuerdo del juego porque ya no me acuerdo del juego a ver tú pilla pilla está por cierto es tan difícil vale siguiente vale 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 voy recordando porque es que hacía tiempo en serio hacía tiempo que no jugaba hola compañero toma compañero mira pues nada todos muertos punto de experiencia 280 genial pues me ha dado bastante ¿no? y el nota este está ahí en plan ¿qué estoy haciendo con mi vida? y aquí puedo robar o algo no les puedo robar está ahí ¡uh! pero por aquí sí puedo saquear vale pues saquemos pues y el otro señor nada está ahí tan tranquilo y aquí esto ¡uh! esto también vale, vale, vale es que lo había visto alcohol ¡uh! y por ahí también vamos a pasar por aquí ¡uh! ¡cuántas cositas! ¿más cosas por aquí? mira por aquí ¡uh! fijaos el detalle del agua dando en los objetos y demás la verdad es que está increíble ahora lo disfrutaremos un poco y lo vamos a dejar seguramente por aquí madre mía estoy robando aquí a todo el mundo ya está ¿y este tío? ¡oh! este es sí este es el 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 la seta humana esta tío este es el que libramos en el capítulo 1 ¡ostras! qué guay vamos a hablar con él si no me equivoco sí, claro volvemos a vernos gracias por salvarme la gente dice todo sobre los brujos pero yo siempre lo he defendido muy bien veo que has conseguido salvar el género fijaos fijaos la ropa que está mojada ¿eh? te ofrezco a mitad de precio ¡ostras! pues del tirón eh no, no, no ¿qué me ofreces? a ver si algo nos interesa por cierto dejadme en los comentarios si puedo comprarle algo a él o lo que sea ¿no? no sé decírmelo o algo yo qué sé si veis que aquí tiene algo de mucho valor yo qué sé esto por ejemplo ¿esto qué es? ¡ah! esto ¡oh! esto es una carta de wind del juego ¡ah! y hay más ¿no? ¿esto también son cartas? ¿qué cojones es esto? sí, cartas de wind ¡ah! muy interesante fijaos las botellas de agua que cuestan 41 o sea y y debería costar 82 genial ¿no? fijaos esto esto cuesta eh 48 ¡ostras! pues no está mal ¿no? a ver podemos venderle por cierto a lo mejor nos da más dinero ¿no? a ver sí mira podemos venderle las hachas recordad que eran 4 ahora 2 claro a mitad de precio ¿no? o sea vende a mitad de precio pero también compra a mitad de precio ¡ja! no es listo ni nada ¿no? eh a mí no me las da a mí no me las da en fin pues nada gracias compañero pero no no quiero nada así que nada hasta otra cuídate compañero vamos a llamar a nuestro corcel sardinilla que está aquí que gran caballo y lo vamos a dejar aquí yo creo que sí lo podemos dejar aquí antes de que me caiga un rayo porque madre mía entre los pelos blancos no sé si los pelos blancos afectarán a algo para que me caiga un rayo ¿no? pero no me gustaría comprobarlo la verdad por cierto por aquí era donde estaba el nota este de las botas y demás ¿no? que guay que guay está todo relacionado en fin espero que os haya gustado la verdad y bueno en el siguiente capítulo ¿qué es lo que haremos? pues seguramente misiones contrato de contrato de brujo contrato haremos esto seguramente fijaos ya me lo marca ahí así que nada lee la entrada de las damas de mediodía en el bestiario pregunta a Odolan por el contrato vale tendremos que preguntarle a alguien por el fantasma ese raro y tendremos que leer pues el bestiario de la dama del mediodía ver como se le ataca y demás así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós gracias